Hola amigas, amigos ¿Quieren ver cuán lejos está la playa? Vamos a ver cuán lejos está la playa Vamos a avanzar la película Que vamos a hacer ¿Están preparados para meter? ¿Están preparados para meter? ¿Están descalzos? Me vas a comenzar Y estés aqui Quarmon Ste me duele esta no es la mejor vista la mejor vista es esta pero esta muy buena esta muy buena igual porque porque estamos llegando a la praia y ni a dule este nos vamos a meter a nadar no 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 vamos a probar el agüita que les parece esta limpio esto? vamos a probar el agua ah ah la verdad que esta rinta esta esta tibia esta limpia y saliendo que bien que bien que bien que bien que bien no que linda esta limpia esta como que empuja esta fuerte esta fuerte pero bueno a la cuenta de 3 1 2 3 uy estoy bien pelota la puta me pasa siempre eso viste sale todo lo que creo esta lindo no? que esta mas lindo el mar esta la es el es no a ver quieren ver cuantos aguantamos con agua? jajajajajajaja ahora ven ahora les dice jajajajajajajajaja No aguanté la chota Quiero ver cuanto aguanto bajo el agua pero no aguanté nada me parece Si aguanté algo, a ver vamos a dar una vez mas Vamos a ver, 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 a ver Espera la reguina, la reguina era Si, si, vamos para nada Si, si, si A ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Uff! ¡Jaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto es lo barreno! ¡Esto es lo barreno! ¡Esto es lo barreno! ¡Ey! ¿Para de marinar? me quedé en pelota la concha